Hola chicas y chicos, telenoveleros, en esta nueva edición de Así viven, te hablaré cómo vive y a qué se dedica actualmente la hermosa y que recordada actriz Adela Noriega. Hace más de una década, la actriz de 50 años abandonó el mundo de la televisión. Adela Noriega es una de las actrices que más se hace extrañar entre sus fans. A sus 49 años, la ex protagonista de conocidas telenovelas se encuentra alejada de los proyectos televisivos y hace poco se dio a conocer su ocupación actual. Adela es recordada por sus roles en telenovelas como María Isabel, El Privilegio de Amar, Quinceañera, Amor Real, entre otros éxitos. El año pasado, el periodista Infante reveló en el programa de primera mano, no solo el trabajo, sino también donde vive la actriz mexicana. Según informó, Adela Noriega reside en Polanco, en una zona exclusiva de la Ciudad de México. Añadió que por respeto a su individualidad y su privacidad, no iba a decir dónde exactamente. A la fecha, de acuerdo con la información de Infante, se dedica a los bienes y raíces y tiene una compañía de compra y venta de vehículos y casas. Este sería el trabajo que desempeña actualmente la actriz. Pero también se supo que en esta casa de Polanco, la actriz no se la pasa mucho. O sea, es una propiedad que ella compró, pero todos sabemos que en México nadie nunca la ha visto, porque ella no vive en México. La actriz actualmente vive, es en Rusia. Y por eso es que muchísima gente no la ha descubierto ni la ha visto, porque ustedes saben que los latinos estamos en Latinoamérica o mayormente en Estados Unidos. Hay muchísimos mexicanos, colombianos, venezolanos, pero en Rusia es un país que muy pocas veces está lleno de latinos. Entonces, mis fuentes me indican que Adela Noriega tiene una mansión allá en Rusia. La zona obviamente no la voy a indicar por respecto a su privacidad, pero es una casa muy hermosa. La hermosa mansión donde vive la actriz consta de 7 habitaciones, 5 baños, un tanque con sistema hidroneumático, filtro de ozono, está completamente amoblada y recién impermeabilizada. Tiene alrededor de 50 cámaras de seguridad y 2 cajas fuertes. La actriz, según dicen, vive allí sola con su pareja que aún no sabemos quién es. Recordemos que ella con su vida privada es muy, 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 muy reservada y no se sabe exactamente quién es el afortunado hombre que comparte con ella esta mansión. Además, tiene más de 2 empleadas domésticas. De hecho, una de esas empleadas fue la que me facilitó estas fotos. La chica, agradezco a ella que me pasó las fotos de la propiedad, que en realidad están muy lindas. Y bueno, también me contó que Adela sigue siendo tan dulce como siempre. Y que además ella es muy buena con ellas, les paga muy bien y que extraña mucho a su gente. Dicen que ella desde allá, ella siempre habla de lo que fue su carrera y está muy contenta con esta vida que lleva tranquila, pero que lleva su pueblo mexicano en el corazón. Y la gente que la siguió por años y que aún sigue porque siguen repitiendo sus telenovelas. Bueno, quiero que me dejen en los comentarios qué opinas tú de esta increíble actriz y de esta vida que ella decidió tomar fuera de los escenarios. También quiero que le des like al video si te gustó. Y por supuesto, te suscribas a este canal si eres nueva o nuevo por aquí. ¡Gracias!